muy buenas a todos cómo están bueno por acá citizen tech estamos de vuelta después de haber tenido que lidiar con algunos problemitas en el equipo que me tuvieron a maltraer si el problema es que bueno por terco no quise formatear y al pasar de un equipo a otro bueno se presentaron diversos conflictos de todo tipo y color así que ya ha solucionado esto y hablando de conflictos casualmente pasamos a star citizen y si cuando no sigue la novela con master mod y personalmente creo que seguirá con 4.0 y más allá es algo que parece no tener solución pero vayamos al grano y por partes bueno a ver en un foro alemán joey clad desarrollador conocido de star citizen lo habrá visto en algún star citizen live o también en algún insight de star citizen es quien supervisa todo lo que tiene que ver con el combate y el vuelo en star citizen ha intercambiado diálogo con algunos jugadores sobre el estado actual del vuelo en star citizen lógicamente como no podía evitarse este intercambio ha generado bastante controversia y ha dejado información muy importante sobre el futuro del vuelo y del combate una de las principales revelaciones de yogui es que todo lo que se ha incluido en el parche 323 respecto al combate de naves significa esencialmente un marcador de posición temporal dado que los verdaderos cambios sustanciales al sistema de combate de naves se van a posponer hasta la versión 4.0 del juego esto podría decirse que contradice en parte las afirmaciones previas hechas por el mismo yogui acerca de que el parche 323 era un punto de partida sólido con interacciones constantes al combate basadas en los comentarios de la comunidad en los próximos parches por ende en base a esto lo que tenemos hoy que desde mi punto de vista sin ser pro en el combate deja bastante que desear o bueno sin ser tan extremista digamos que se siente raro o sobre todo alejado de lo que en su momento se planteó del kickstarter de star citizen te acordás me refiero a crear el mejor simulador espacial bueno ya saben de lo que hablo no voy a entrar en aquel tema según yo y el combate actualmente en el parche 323 aún se siente demasiado frenético y rápido y el motivo de ello radica en que las aceleraciones de las naves son extremadamente altas las naves pueden pasar actualmente de cero a un empuje máximo casi de forma instantánea permitiendo maniobras ágiles extremas como también giros constantes de alta velocidad según su visión esto crea un estilo de juego poco realista donde los pilotos simplemente giran en círculos apuntando sus armas sin necesidad de hacer maniobras como en un combate real por este motivo yo y cree firmemente que debe reducirse aún más si escucharon bien reducirse aún más la aceleración de las naves en todos los seis grados de libertad de movimiento con una reducción mínima propuesta del 33% de esta forma limitando cuán rápido pueden acelerar y desacelerar las naves el ritmo del combate se va a ralentizar de forma natural con este cambio va a cambiar la manera de ver y encarar el combate que se tiene actualmente como por ejemplo el tomar una nave fuerte y aumentar los dps para ganar la batalla pasando a una versión donde bueno va a ser más importante ganar la posición y ser más habilidoso haciendo que los pilotos tengan que luchar por obtener y mantener una posición ventajosa sobre su oponente también menciona que tiempo atrás se había planeado implementar un sistema que administre los tiempos de aceleración para que los propulsores no reaccionaran al 100% de su potencia de forma instantánea al cambiar la dirección bueno esto se vio trunco porque el viejo ya conocido John Pritchett alguien que bueno van a recordar los más viejitos en el proyecto es quien llevó las riendas del vuelo combate y las físicas creo recordar hasta el parche 3.1 3.2 o bueno por esa época que desde mi punto de vista es cuando el vuelo y el combate eran realmente muy divertidos créeme bueno el asunto es que Pritchett dejó la empresa y ese conocimiento parece que no se pudo recuperar ni volver a aplicar por ese motivo los ajustes actuales que se han implementado bajo la dirección de shoggyclat se centran en simples cambios de velocidad de rotación y velocidades máximas en lugar de abordar los fundamentos de la física de aceleración otro aspecto que cree que aún está mal es la potencia que tienen los propulsores de maniobra los cuales siguen siendo demasiado potentes bueno esto tiene relación con la reducción del 33% mencionada antes además también mencionó que no está contento con el tiempo para matar para derrocar una nave lo que se llama time to kill ya que lo considera demasiado largo para algunas naves como podrían ser la bucanir y la cutlass que a veces dice que se sienten como verdaderos tanques espaciales él cree y reconoce que hay un desequilibrio general en los valores del time to kill entre diversas naves lo cual debe revisarse para el parche 4.0 lo que buscan desde c y g y el equipo encargado de llevar adelante el desarrollo de esta característica tan importante en un juego como star citizen es lograr un estilo de combate espacial mucho más lento y posicional donde la habilidad del piloto sea primordial en lugar de sumar dps para hacer más daño que el rival sin embargo bueno la mayoría de los cambios importantes se han pospuesto para la versión 4.0 por lo que habrá que esperar algunos meses para ver realmente dónde se situará todo esto ya que 4.0 todo apunta a reducir en gran medida las aceleraciones de las naves para lograr un estilo de juego más realista y posicional centrado en el posicionamiento hábil en lugar de giros y dps rápidos a ver esto realmente da para un debate muy largo ya saben que buscar el límite o el equilibrio entre la simulación la diversión y que todo esto no se sienta simplón bueno es muy difícil primero debo decir que siempre me resulta raro que estos comentarios tan importantes para los backers de star citizen que son bueno quienes financian el juego y quienes básicamente o mejor dicho literalmente le pagan el sueldo a cada empleado de 6g no sea publicada en el foro oficial y sólo llegue a este medio porque alguien en la red se le ocurrió tomarlo y compartirlo no es la primera vez que sucede es un tema muy viejo dialogado y criticado ahora más allá de eso que puede tomarse como un dato de color si se quiere y volviendo al sistema de vuelo y combate creo que desde que entré al proyecto hace unos nueve años el juego ya ha pasado por tres cuatro o cinco modos diferentes entre ellos bueno también recuerdo en este momento el hover mode se acuerdan nunca vi explotar tantas naves en los hangares como en aquel tiempo bueno creo que a veces star citizen podría sentirse como un joven adolescente que está buscando su identidad y qué camino seguir que cree sentirse enfocado realmente en una meta pero luego se da cuenta que no es por ahí y cambia de rumbo nuevamente pasan los años ese joven adolescente ya ha cruzado la barrera de los 30 y aún sigue buscando un rumbo para su vida si bien ahora creo que la decisión es definitiva y esta vez van por todo lo que se han puesto en mente incluso hasta redoblando la apuesta podría decir ante tantas quejas y molestias bien fundamentadas en su mayoría por parte de los jugadores me queda ese lugar a la duda si este será el final de la novela o habrá una vuelta de página nuevamente se habló mucho acerca de los 3 y 6 grados de libertad en vuelo algo por lo que star citizen ha ido de un lado al otro con el tiempo no de forma literal pero sí otorgando más o menos libertad y poder de maniobra a los pilotos en diferentes versiones del sistema de vuelo para que tengas una idea de lo que hablo el modelo de 6 grados de libertad permite un combate espacial más auténtico más inmersivo donde las naves pueden moverse libremente en cualquier dirección tal como sucedería en el vacío del espacio lo cual además bueno es lógico este enfoque ofrece una experiencia única y diferenciada de otros juegos espaciales por otra parte el modelo de 3 grados de libertad es por ejemplo el que utilizas en el juego escuadrons de star wars o también bueno en las películas de dicha saga donde la nave dispara siempre hacia adelante digamos sin hacer los famosos extrafeos o círculos ametrallando al enemigo lo cual termina siendo más accesible es verdad para jugadores casuales dado que no sé si decir que se siente más arcade pero sí bastante más sencillo con un vuelo más lento que el actual podría buscarse que a vos como piloto te cueste mantener la nariz de tu nave junto con tus armas principales por supuesto en el blanco enemigo teniendo que buscar posicionarte nuevamente para efectuar una nueva descarga de munición sobre la nave rival creo que se le busca a veces demasiado pelo al huevo me refiero a que no se va por el camino lógico y ese también es otro inconveniente la lógica sería tener 3 grados de libertad en atmósfera y 6 grados de libertad en el espacio de una gladius que es capaz de alcanzar una velocidad determinada no sea igual a una reclaimer cuando se encuentra en modo ssm basándonos en el sistema actual que se encuentre lejos de esa velocidad una de otras porque aunque bueno sus motores serán más potentes una y otra su masa también será mucho mayor quizás en el espacio podrían igualar esa velocidad final debido a la falta de resistencia pero al momento de frenar la segunda debería ser un verdadero tren a toda velocidad muy difícil de parar y la primera por lógica mucho más sencillo esto aplicaría también a la maniobrabilidad potencia de trasters y muchos otros aspectos que desde este lado a veces uno lo puede ver o interpretar como lógicos pero quizás aplicados a un videojuego y en búsqueda de un equilibrio entre la simulación y la sencillez sumado a que bueno todo sea divertido obviamente termina rompiendo cualquier lógica posible obviamente que todo esto hablo de las velocidades el time to kill y otros aspectos tienen relación también con el sistema de ingeniería y obviamente de forma directa con lo que significará la muerte en star citizen bueno al menos basándome en la idea original porque luego de lo que hicieron con el ursa esto puede terminar en cualquier lado por eso es muy difícil encontrar el juego el equilibrio el punto justo donde calce todo me refiero a la ingeniería el time to kill de las naves el combate darle importancia a no morir es como que algo hubiera que sacrificar y ojo que aún no ha ingresado la fisicalización de los cascos lo cual cambiará todo nuevamente ya que bueno como han dicho tiempo atrás habrá diversos tipos de armadura y tiene lógica no será lo mismo una drake que una misc o una aegis una nave dedicada al combate que una industrial bueno no lo sé son tantas cosas y el lugar al error es cada vez más grande y por ende bueno a veces controversial como ha sucedido con master mod recordemos que master mod según han comentado tiene algo más de dos años de trabajo encima quizás generalizando un poco el tema me animaría a decir que star citizen va tomando posición hacia un sistema similar al de el dangerous lo cual obviamente no es para nada malo pero claro cuando tuvimos otras herramientas en nuestras manos cuando tuvimos la posibilidad de volar de maniobrar y de combatir diferente a mayor velocidad y además saber que aquello estaba realmente muy bien que era divertido bueno hoy todo puede sentirse raro monótono y a veces diría aburrido además con el sistema viejo debo decir que o aprendías o terminaba muy mal reventando contra lo que sea era como un aprendizaje continuo y hoy bueno como dije antes todo ello se ha simplificado bastante lógicamente que no faltará quien diga que esta es la puerta que la gente de 6g abre para comenzar un camino de ida y sin retorno para ampliar la salida de star citizen a las consolas al mostrarse con todo esto más simplificado más sencillo bueno digamos súper amable y cómodo con los tradicionales controles de esos sistemas dejando quizás relegados o colocándolos a la misma altura de grandes y costosos controles de vuelo bueno algo que ha sucedido con un simple teclado y mouse a partir de toda esta nueva implementación del parche 323 y la decisión de muchos jugadores también de retornar al viejo jo más si hablo del joystick en mano izquierda y mouse en la mano derecha en fin creo que no queda otra que resignarse hasta ver el modelo funcionalmente más avanzado en el parche 4.0 que debería comenzar a testearse entre julio o agosto en el grupo de bocatis en base a ello bueno ver probar experimentar y sacar nuevas conclusiones para de esta forma interpretar cuál ha sido el rumbo podría decir definitivo que la gente de 6g ha tomado con el vuelo y el combate en star citizen sin dudas que personalmente me gustaría volver a aquel parche 2.6.3 que disfruté tantísimo volando y combatiendo era muy divertido realmente se los aseguro pero bueno es cosa del pasado eso no va a volver y sólo queda mirar para adelante y tomar los cambios de la mejor manera posible ahora me gustaría que ustedes dejen un comentario acerca del tema que les ha parecido master mod en el parche 323 refieren un modo más arcade o un modo más de simulación les ha gustado y genera ilusión lo visto hasta ahora o están algo decepcionados dale animate y déjame tu idea o tu concepto del tema así lo repasamos en un vídeo que por cierto no me olvide de los comentarios del último vídeo pero bueno con el pc en reparaciones con lo que te comenté al principio del vídeo se ha complicado así que las disculpas del caso a todos bueno gente ya saben como siempre les digo espero que este vídeo les haya servido gustado y sobre todo informado ya saben que de ser así pueden dejar ese épico like para valorar el contenido del canal por supuesto también pueden compartirlo y si no te suscribiste hasta ahora dale te invito a hacerlo y formar parte de esta familia tiempo de partir tiempo de encender motores como siempre con rumbo desconocido pero no me voy sin antes desearles a todos una muy buena gran vida cuídense en y ya saben comandantes tripulación si salen al verso vuelen seguros nos vemos en el próximo vídeo adiós gracias gracias gracias